Soy Creyente La serie Soy Creyente está elaborada de acuerdo con los últimos estándares de la Conferencia Episcopal Colombiana. Por ello, se ajusta rigurosamente a la estructura y a los contenidos que dichos estándares plantean. La serie cuenta con el aval Nii Lobstate Imprimatur del Cardenal Rubén Salazar Gómez, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Soy Creyente desarrolla tres aspectos que están planteados en los estándares de educación religiosa escolar. Primero, experiencias significativas. Segundo, enfoques. Tercero, aprendizajes. Primero, experiencias significativas. Las experiencias significativas son ejes transversales para cada grado que permiten encontrar elementos básicos del cristianismo, de su experiencia de vida, de su doctrina, de su moral, de su culto, de su organización comunitaria y de su acción pastoral. La serie Soy Creyente desarrolla once experiencias significativas. Primaria. Primaria. Primero, la vida. Segundo, la amistad. Tercero, la celebración. Cuarto, la vocación. Quinto, el testimonio. Secundaria. Sexto, el ser humano. Séptimo, la familia. Octavo, la comunidad. Noveno, la moral. Media. Décimo, el proyecto de vida. Y once, construcción de una nueva sociedad. Segundo, enfoques. Son cuatro enfoques a partir de los cuales los estudiantes estarán en capacidad de conocer y comprender la fe católica. Primero, antropológico. Primero, antropológico. Segundo, bíblico. Tercero, cristológico. Cuarto, eclesiológico. Tercero, aprendizajes. Son cuatro aprendizajes a partir de los cuales los estudiantes comprenderán la fe cristiana, darán razón de su fe como cristianos, integrarán la fe a su vida personal y aplicarán el saber religioso a la realidad social y eclesial. Sé comprender mi fe. Desarrolla habilidades para saber comprender los temas y las fuentes de la revelación cristiana. Sé dar razón de mi fe. Desarrolla la capacidad de saber dar razón de la fe a partir de actividades en las que se utilizan la Biblia y los hechos de la tradición cristiana. Sé integrar fe y vida. Descubre la importancia de saber integrar la fe a la vida personal y social y permite valorar los aportes de la fe cristiana. Sé aplicar a la realidad. Desarrolla la capacidad de saber aplicar a la realidad social, cultural y humana el saber religioso. Estructura de la serie. Los componentes de Soy Creyente son Libro para el estudiante Guía didáctica para el docente Y recursos digitales TIC Edición para el docente Contiene competencias de educación religiosa por grado Estándares de aprendizaje Mapas conceptuales por unidad Sugerencias metodológicas Y evaluaciones de desempeño Páginas de contenido Páginas de contenido Los contenidos del texto permiten al estudiante comprender su fe a partir de la reflexión y el análisis de los temas que se desarrollan en cada unidad. Páginas de actividades En estas páginas se encuentran actividades que permiten desarrollar habilidades para afianzar los conocimientos. Secciones especiales Secciones especiales Manual bíblico Espíritu que permiten estudiantes que permiten estudiar las habilidades investigativas de los estudiantes en cada uno de los estudiante. Espíritu investigativo Soy Creyente presenta la sección Espíritu Investigativo Cuyo objetivo es desarrollar las habilidades investigativas de los estudiantes Utilizando el método expuesto en los estándares de la conferencia episcopal. Este ejercicio está presente en todos los cursos y en todas las unidades. Hiperpágina Es una doble página en la que se conoce acerca de la iglesia, los sacramentos, las experiencias significativas y de otros temas de la fe católica. Recursos digitales TIC Soy Creyente cuenta con más de 100 recursos digitales adicionales que los docentes pueden utilizar en sus clases Ampliaciones animadas para primaria Testimonios de personajes que han servido a Cristo Talleres por curso para afianzar los conocimientos Canciones y oraciones En audio y formato impreso Para utilizar durante la clase O en las celebraciones litúrgicas Enlaces web Y testimonios de personajes en presentaciones Flash y PowerPoint Entre otros Soy Creyente Cristiano Católico